Hermanos muy amados, la gracia del cielo sea con cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la Palabra de Dios en este día viernes, que es el Señor iluminando siempre su mente, su corazón, su alma. Que a través de su voz hoy podamos experimentar paz, podamos ver con claridad el camino que Él nos está presentando. Que el Espíritu Santo sea hoy quien traiga la fortaleza a nuestra debilidad. Encomendamos a Él nuestra vida y vamos a recibir este mensaje de amor que nos llevará a un crecimiento espiritual. Vamos a tomar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 16 de los versos 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión, porque quedas despedido. El administrador se puso a echar cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta vida somos muy astutos para algunas cosas. Pero hoy el Señor nos está diciendo que para lo que verdaderamente importa somos necios. Y no somos astutos. Y pues, analizando un poco nuestra vida, vemos cómo esta palabra, pues es tan clara para cada uno en este día. Y es un llamado a meditar cómo estamos viviendo en torno a la fe que tenemos en el seguimiento de Cristo y con miras a una vida eterna. Desde niños nos enseñan que debemos estudiar, prepararnos. Ojalá poder alcanzar a unos estudios superiores para tener un título, para prever el futuro. Tener una profesión en miras a lo material. Nos dicen nuestros padres, con buena fe, para que seas alguien en la vida. Entonces, es la conciencia que hay en muchos de nosotros. En qué consiste la felicidad, en alcanzar bienes materiales, en superarnos en muchas cosas. Esa es la visión del mundo. Y es una visión que tiene muchas cosas buenas, pero que a veces no apunta a lo fundamental. Y a esto es a lo que se refiere Jesús. Él nos enseña una sabiduría mucho más grande que dice que la sabiduría que viene de lo alto, la que viene de Dios, es la que debemos pedir día a día. Y que en ellos se basa también nuestra felicidad. Cuando nos preparamos, trabajamos, también queremos prever el futuro. Y hablamos de ojalá alcanzar una pensión, para que cuando llegue nuestra edad adulta, poder tener dinero para sostenernos, para ayudar a nuestros hijos. Ojalá tener una casa, un techo, tener unas condiciones materiales, un seguro también. Muchas cosas para esta vida. Y aquí va la palabra de Jesús, cuando nos habla a través de esta parábola, donde habla de aquel hombre que estaba administrando, pero que estaba derrochando los bienes de su amo. Que estaba siendo injusto, estaba robando, y por lo tanto le van a pedir cuentas. Pues yo hoy quiero recordarles que un día también, el Señor nos va a llamar a un juicio, a pedir cuentas de nuestra administración. Porque en esta vida somos administradores. No somos dueños de lo que existe en realidad. Todo es obra de Dios, don de Dios. Aún lo que decimos que es nuestro, le pertenece al Señor. Y un día vamos a ser llamados por Él. ¿A qué nos está invitando el Señor? Que nos dice, aprendan de mí, que soy manso, soy humilde de corazón. Cuando Él nos dice, sean mansos como las palomas, pero astutos, sagaces como las serpientes, es para que preveamos y para que levantemos nuestra mirada hacia lo que cuenta realmente. Y por ello también nos enseña a Él de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida. ¿Qué puede dar el hombre a cambio del rescate de su alma? Para enseñarnos que no tenemos cómo pagar el rescate de nuestra alma con bienes materiales. Que los bienes materiales en este mundo, la polilla los corroe, los ladrones los roban y nos dice, atesoren allá en el cielo. Allá donde no hay ladrones, donde no hay polilla, allá es donde ustedes deben atesorar. Y esta es la sabiduría que Dios quiere de todos nosotros. Que nos valgamos de esta vida, de los bienes materiales, de todo lo que tenemos a mano, pero siempre enfocarlo hacia la eternidad. Y con estos bienes temporales, materiales, adquirirlos eternos. Esa es la sabiduría que hoy el Señor nos quiere dar a cada uno. Y muy sencillo. Ustedes saben que existe el purgatorio. El purgatorio es para las almas que en este mundo no alcanzaron la santidad y que por lo tanto tienen que purificarse en la otra vida después de la muerte, porque si no somos santos no vamos a ver a Dios en el cielo. Existe el purgatorio y es una verdad de fe de la iglesia. No podemos ser tan mediocres a decir, yo con que alcance la salvación y vaya al purgatorio, pues tengo la esperanza que un día saldré de ese estado y pasaré al cielo. Pero no es tan sencillo. Aquí la sagacidad consistiría en que a través de nuestras buenas obras, obras de caridad, compartir con los necesitados, también el tiempo que invertimos en la oración, nos ayudará a purificar nuestra alma, para que alcancemos la santidad y no tengamos que ir al purgatorio, sino entrar directamente al cielo el día en que el Señor nos llame. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? Para lo material sí hay tiempo, para el trabajo, las ocupaciones, para mil cosas, pero para Dios no tenemos tiempo. Y ahí es donde el Señor dice, es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Un momento de oración ante la presencia de Dios tiene repercusión eterna. Y eso sí es atesorar en el cielo. Ir a la iglesia, confesarnos, recibir el perdón de nuestros pecados, tiene repercusión eterna. Tomar la palabra de Dios, meditarla, dedicarle ese tiempo, tiene repercusión eterna, tiene recompensa en el cielo. Es estar construyendo en el cielo. Pero por el contrario, cuando estamos muy imbuidos en las cosas de este mundo, las preocupaciones, estamos siendo necios. También está el ejemplo de Jesús, cuando dice que un hombre muy rico tuvo una gran cosecha, y entonces se puso a calcular, decir, ¿ahora qué voy a hacer con esta cosecha? Derribaré los graneros antiguos, construiré unos más grandes, almacenaré el trigo, y después me diré, hombre, descansa, come, bebe, disfruta de todo lo que has conseguido. Dice el Señor, necio, no sabes que hoy te van a reclamar la vida. Esa es la necedad a la que se refiere hoy el Señor. No mirar hacia lo definitivo, hacia lo eterno, y perder las oportunidades que tenemos. No somos astutos cuando ante una enfermedad empezamos a renegar, a quejarnos, hasta culpar a Dios. Por el contrario, si esa enfermedad la miráramos con fe, decirle, Señor, te ofrezco el dolor, el sufrimiento, todo en tus manos, te pido el don de la salud, conforme a tu voluntad, pero este momento difícil te lo ofrezco, eso sería actuar astuta y sagazmente. Que tienes problemas en tu hogar, pues lucha, porque es una oportunidad para acercarte a Dios, para recibir las bendiciones del cielo. Y cada uno de los instantes de nuestra vida, allí el Señor nos está hablando. Somos administradores, y la riqueza más grande no está en esta tierra, sino en el cielo. Invirtamos tiempo a la oración, es el consejo que hoy les doy, a leer la palabra de Dios, a ir a la misa, a hacer obras de caridad, de misericordia, a ofrecer el sufrimiento que llevamos en nuestra vida, a vivir no para nosotros, sino para el Señor, a ser desprendidos de lo material, a no depender de las cosas de este mundo, y esa es la sabiduría verdadera. Jesús nació pobre, vivió pobre, murió pobre, pero ¿quién es? Dios. El dueño de todo cuanto existe, y Él dice que nunca nos faltará lo necesario, a los que confiamos en Él en esa forma, que andaremos rápido, avanzaremos por el camino, sin tropiezos, y como lo dice la oración colecta de toda esta semana, en una petición que le hacemos a Dios, que el Señor nos dé la gracia de correr con prontitud, sin tropiezos, hacia los bienes eternos, que las cosas materiales, las preocupaciones de este mundo, no sean un impedimento para unirnos más a Dios, como también lo dejó claro el Señor cuando nos hablaba de aquel sembrador que salió a esparcir la semilla, y que hubo una semilla que cayó entre los abrojos. Terminó, pero después lo ahogaron las malezas, la hierba, los abrojos, y no produjo fruto. Y esos son los que escuchan la palabra de Dios, pero vienen las vicisitudes de esta vida, las contrariedades, las dificultades, y finalmente ahogan la palabra de Dios, el mensaje en el corazón, y se quedan sin producir fruto. Que el Señor esté en cada uno de sus corazones, queridos hermanos, que nos dé la gracia de poder caminar cada día en fidelidad, con nuestra mirada fija hacia lo eterno, al Señor, y aunque tengamos que padecer en esta tierra, como dice el apóstol, saber que los bienes eternos, comparados con el sufrimiento de esta tierra, este sufrimiento no es nada en comparación con todo lo que el Señor nos está prometiendo, que el reino de los cielos lo van a arrebatar los valientes, que los que perseveren hasta el final son los que nos vamos a salvar con la gracia de Dios, que el Señor esté en cada uno de sus corazones, y que Él nos conceda la gracia y la fidelidad. Y yo les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que todos tengan un santo y un feliz día en el Señor.